La empatía es la habilidad, la capacidad de tomar la perspectiva de la otra persona y sentir las emociones de la otra persona. Esta es la empatía. La compasión es todo eso más el deseo de ayudar. La base de armonía es la compasión. Cuando mantienes esta mentalidad que la otra persona está haciendo lo que puede en ese momento. Justo como nosotras mismas también a veces hacemos muy bien, a veces estamos muy perdidas, a veces somos muy eficientes y podemos dar mucho. En otros momentos estamos cansadas, hemos tenido choques. Si puedes recordar que cuando la otra persona llega tarde, no tiene paciencia, explotó muy fácilmente, que esta persona está luchando, está haciendo lo mejor que puedo en este momento, que no es bastante según tu opinión. De hecho, no importa. Solamente has de sufrir a ti y a la relación. Porque si tú piensas que la persona debe ser mejor, según tu opinión, tu opinión no tiene nada que hacer. Si puedes mantener esta curiosidad de cuál es la historia detrás, que yo no lo conozco, yo no conozco su historia, yo no conozco las razones por que la persona es así. Pero la persona es así. Y debe ser difícil ser así y que todo el mundo se molesta por su comportamiento que parece que no ha podido cambiar. Preguntar, ¿qué está pensando? ¿Cómo puede ayudarte? ¿Te sirve una ayuda? ¿No será muy diferente? Claro que sí. Entonces, no es solamente ponerte en los zapatos la otra persona. Tomar su perspectiva. Sentir sus emociones o cómo relacionarse con sus emociones. También el deseo de ayudar.